Andrés y familia, hoy es nuestro quinto aniversario en Charity Water. Gracias por la ayuda y todo que ha sido tu familia. En cinco años, nosotros han financiado más de 4,000 proyectos de agua limpia para ayudar a más de 2 millones de personas. Muchísimas gracias a usted y tu familia para celebrar tus navidades y dar a más de 150 personas acceso a agua limpia en Etiopía, en una escuela, para ayudar a niños a estudiar más y tener una nueva directa para su vida. Muchísimas gracias para tu pasión, para tu familia y para celebrar con nosotros. Muchísimas gracias. Gracias.